Esta es la historia de un equipo de fútbol y de su afición. Es la historia de un sueño, de un compromiso, de sensaciones, de ilusiones. El nombre del equipo, Albacete Balompié. El nombre del sueño, la Copa del Rey. El nombre de la afición, lo de la afición, no tiene nombre. Tras dejar en el camino al Real Jaén y al Deportivo Alavés, al Alba y a su afición, les tocaba tener enfrente al todopoderoso Atlético de Madrid. Pocos creían que los blancos eliminarían a los rojiblancos, pero como afición y equipo iban de la mano, podía pasar de todo. El Albacete Balompié se convirtió por arte de magia en un equipo de primera división y en plena Navidad tumbaron a los Atléticos tras una victoria en el Belmonte y otra en el Calderón con una marabunta de seguidores que ponía los pelos de punta a cualquiera. El sueño continuaba y fue entonces cuando llegó el Atlético de Bilbao. Gran partido del Alba en su terreno de juego con una afición totalmente volcada. Con la eliminatoria abierta, peregrinaje a la catedral. Más de 500 albaceteños estuvieron en Bilbao con los suyos, con su Alba. Ahí acabó el sueño de la Copa del Rey, en San Mamés. No podía ser en mejor sitio, en un lugar donde se hermanaron las aficiones y donde el Alba salió ovacionado. Ha sido un sueño hecho realidad gracias al equipo, gracias a una afición de primera división. Han sido momentos donde el Albacete Balompié ha paseado con orgullo el nombre de la ciudad por toda España. Por eso, y por mucho más, gracias albacete por habernos hecho soñar, gracias a afición por no dejar solo al equipo, gracias por esta historia, nunca lo olvidaremos. Pero el sueño continúa, esto no ha terminado, lo mejor está por llegar. En el Calderón se os he escuchado a vosotros. Vuestro apoyo es nuestro aliento. Desde que ha empezado la temporada nos estáis apoyando a muerte. Os vamos a devolver la confianza. Gracias. Solo podemos deciros gracias por estar ahí. Gracias. ¡Juntos podemos conseguirlo! ¡Aúparalo!